Encontramos seis carpetas originales de las actas de la Junta Militar. Son todas las actas secretas de la Junta Militar desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 82. Emilio Mignone, fundador del CELSI en el año 76, buscando su hija desaparecida como nosotros, él decía, nunca los militares van a destruir los archivos de una guerra que ellos dicen que ganaron. Encontramos también documentación de una carpeta que analiza exclusivamente las listas negras de intelectuales, comunicadores y artistas. Yo espero y deseo que la sociedad tenga afán por nutrirse de esto nuevo que ha aparecido para convencerse realmente de lo que fue el terrorismo de Estado. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Es martes, pasaron casi 20 minutos de las 11 de la noche. Nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información, lo más importante, de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Los títulos del deporte los tiene ahora Gaby Previtera. Se está disputando el Máster de Londres, el torneo de maestros de tenis. Ayer había ganado Juan Martín del Potro y ya tiene rival, porque esta tarde Novak Djokovic venció a Federer y en un ratito repasamos el partido. Tenemos hoy columna de rock. Buenas noches, Maxi Martín. Buenas noches, se confirmó el line-up del Lulapalooza 2014 aquí en Argentina y vamos a viajar a Santa Fe también para conocer a otra de las nuevas bandas que andan dando vuelta por la escena independiente argentina. Y después hablaremos del término line-up, que me interesa mucho consultarlo contigo, que sos especialista, porque está ahí familiarizado con ese tema que yo no termino de... Si no, ¿cómo le decís? No, no, pero no, de verdad, vamos a investigar. Vamos a investigar. Vamos a investigar el término line-up. Comenzamos ahora sí con toda la información de este programa. Lo primero tiene que ver con este hallazgo de documentos secretos de la dictadura que presentó el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Se enviará esta documentación a los distintos juzgados que llevan adelante causas por crímenes de lesa humanidad. Nos da fe, nos da confianza y esperanza es que aparezcan en esos estudios que se van a hacer de este material, que es muy abundante, sobre el destino dado a los adultos y sobre todo quienes se habrían apropiado de nuestros nietos, que puede surgir alguna embarazada nueva o si no, puede ser que también surja el nombre de algún apropiador. No pensé que podía estar en esa lista. En parte también, digamos que me da una satisfacción que ellos me sintieran a mí un enemigo del régimen. Me sorprendió venturosamente porque en realidad lo que hace es confirmar lo que todas aquellas personas que estamos vinculadas con los derechos humanos venimos sosteniendo. Hay archivos, hay archivos, hay más datos, los datos no aparecen, pero en alguna parte están porque todo esto iba siendo escrito, iba siendo documentado. Otra documentación que es la interna de la Junta de Comandantes que existía respecto a los intereses que jugaban dentro de papel prensa. No fue sencilla la pelea dentro de la Junta de Comandantes para elegir al Grupo Clarín, la Nación y la Razón para darles este negocio brillante, porque lo que le dieron a cambio de silencio, a cambio de convivencia, le dieron un negocio excepcional para convertirse en monopólicos de una actividad muy importante en aquel momento, como era el día y como inclusive sigue siendo hoy. A través de un comunicado publicado en el Centro de Información Judicial, la Corte Suprema de Justicia aclaró que sus decisiones se ajustan estrictamente a los procedimientos legales y que las reuniones de su Presidente con otros poderes del Estado son parte de la actividad normal de la República. Con la firma de sus siete miembros, el máximo tribunal respondió así a las versiones que involucraban en presuntos acuerdos o pactos a Lorenzetti con funcionarios del Gobierno Nacional. Uno de los medios que se hizo eco de estas versiones fue el sitio online del diario Perfil, que tuvo que rectificarse y desmentir la existencia de una reunión entre el Presidente de la Corte y el Secretario Legal y Técnico del Gobierno para hablar de la Ley de Medios. Bueno, nosotros somos cabeza de un poder y como cabeza de un poder dialogamos con los otros poderes. Es natural que así se haga porque somos una rama que tiene alguna responsabilidad en el Gobierno. Esto no significa que se hagan ni pactos espurios ni nada raro. Simplemente es lo que hay que hacer normalmente, dialogar con los otros poderes. Si vemos que hay errores, si vemos que se está al borde de cometer un error, tenemos que advertirlo. La doctora Elisa Carrió señaló que se incumplieron dos acordadas de la Corte en el marco de las reuniones que mantuvo Lorenzetti con funcionarios del Gobierno Nacional. Y que plantea también la posibilidad, Patricia Bullrich, el juicio político al doctor Lorenzetti. ¿Qué es lo que piensa? Yo pienso que la democracia es importantísima y que hay que defender la capa y espada. Y por ende, como núcleo central de la vía democrática están los partidos políticos y está la política. Pero a veces la política tiene caras que no nos gustan. ¿Qué vamos a hacer? Y estas son trampas de la política. Pero el marco general es lo importante. Lo otro son accidentes coyunturales que pasan y se olvidan. El Frente UNED, que se presentó como una alianza electoral para las primarias, luego para las elecciones legislativas, se arma ahora para funcionar de aquí en adelante como partido. No solamente hicimos una gran interna abierta, sino que permanecimos todos unidos y seguimos unidos en este momento construyendo las formas de nuestra institucionalidad en los distintos foros donde nos vamos a expresar. Lo otro es que hoy presentamos todos juntos el proyecto de ley de Aspaso para la Ciudad de Buenos Aires. Es voluntad de UNED. Invitamos al PRO y a todos los partidos a que se dicte la ley de internas primarias obligatorias abiertas en la Ciudad de Buenos Aires para la elección de todos los cargos electivos y para la Jefatura de Gobierno. El vicepresidente Amado Boudou encabezó un acto en General Rodríguez. Aquí estamos. No somos ni más ni menos que la Argentina. Esa Argentina que se desintegraba en el año 2001 cuando ustedes pensaban esta empresa. Esa Argentina que parecía que no tenía destino, que Néstor Kirchner sacó del infierno y que Cristina consolida cada día más en la posibilidad del crecimiento con inclusión social. Por eso hoy aquí, adentro de una fábrica, cuando antes cerraban las fábricas y uno de cada cuatro de nuestros vecinos, aquí en General Rodríguez, como en todo el país, se quedaba sin trabajo, hoy estamos celebrando, adentro de una fábrica, su ampliación. El gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció que el inicio de clases en la provincia se realizará el 5 de marzo y que con esa fecha se respeta el ciclo lectivo con 190 días de clases. Scioli dijo que el calendario se decidió en armonía con la actividad económica y turística. El asesinato de un empresario en San Miguel a manos de un hombre que gozaba de salidas transitorias reavivó el debate sobre este sistema. Para el presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, fallan muchas cosas en este esquema y admitió que faltan medios humanos para la cantidad de casos que se presentan en la provincia. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, destacó que los casos de salidas transitorias requieren de un seguimiento más preciso. Requiere, efectivamente, un control, pero un control no tanto en las salidas, sino en la concesión del beneficio. Nosotros vamos a, prontamente, con el gobernador hemos decidido presentar alguna norma de regulación de estos requisitos para que efectivamente la salida transitoria cumpla con el espíritu de la ley. Que aquel que tiene la oportunidad de transitoriamente tener contacto con su familia o con su ámbito laboral, lo sea en función del paso previo a la libertad total, en paz y armoniosa con la sociedad. La CGT, conducida por Hugo Moyano, decidió no participar de la movilización convocada por la CTA de Pablo Michelli. Se hará liberado si alguna organización sindical adherida a esta confederación acompaña esa movilización. Pero somos solidarios con el reclamo y lo que los compañeros plantean. Nosotros no estamos en contra de eso, pero no consideramos que era la oportunidad, mejor dicho, la oportunidad para hacerlo para nosotros. Simplemente eso. Hubo mucha conmoción en el ambiente artístico, televisivo, porque a los 79 años murió Juan Carlos Calabro. Le dije que... que le prometía que siempre me iba a ver feliz y que se fuera tranquilo, que Coca iba a estar muy bien, porque de eso se trata de apuntalar a mamá. No es cierto que es una vida juntos y que... Le digo, Coca, ¿cuántos años estuviste con él? 56, no sé, ya no me acuerdo, pero... Y te parece poco y yo quiero un poquito más. Así que... Una vida maravillosa con un final maravilloso porque no se quejó de un dolor jamás, jamás, y sin anestesia, sin anestésico ni nada. Se fue tranquilo y en paz. Y a los 89 años falleció también Juan Manuel Tenuta. Así lo vemos, actor de teatro, de cine, de televisión. Estaba internado en una clínica por un accidente cerebrovascular. La Asociación Argentina de Actores informó que los familiares del intérprete de recordadas películas como Esperando la Carrosa, por supuesto, la gran comedia argentina, sus familias resolvieron no realizar un velatorio y sus restos van a ser cremados mañana en el cementerio porteño de La Chacarita. Tenemos ahora más información en este picado de noticias. El centenar de obispos reunidos en la Conferencia Episcopal Argentina le enviaron una carta a la presidenta en la que le desean una pronta recuperación y le expresan que rezan por su mejoría. La Unidad de Información Financiera definió los procedimientos para el control del lavado de activos en la compra-venta de motovehículos. A partir del lunes, los vendedores deberán identificar al beneficiario final. Tras la definición de la Corte Suprema que le impide competir por un tercer mandato, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció que su mujer, Claudia Ledesma Abdala, se postulará para el cargo. La Justicia Federal indagó al exjefe de drogas peligrosas de la policía cordobesa, Gustavo González, presuntamente vinculado con una red de narcotráfico. La oficial Analia Sosa será indagada el jueves. Se realizó la última audiencia del juicio civil que Cecilia Pando le inició a la revista Barcelona. Eduardo Blanco, integrante del staff de la publicación, dijo que se parodia las expresiones públicas de la señora. El procurador fiscal, ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, pidió al tribunal una revisión amplia de la sentencia que condenó a Carlos Carrascosa a prisión perpetua por el homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce. La Cámara Federal de Casación Penal condenó con penas de 11 a 18 años de prisión a cinco integrantes de la banda acusada de secuestrar a Christian Schaerer, los cuales habían sido absueltos en el juicio oral de 2009. Organizaciones sociales y concejales marplatenses del Frente para la Victoria propusieron que el 5 de noviembre sea designado como Día de la Integración de los Pueblos Latinoamericanos en conmemoración con la Cuarta Cumbre de las Américas en la que se rechazó al ALCA. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Rusia, Estados Unidos y el enviado especial de la ONU para Siria, Lactar, Brahimi, alcanzaron un acuerdo sobre el texto de la invitación para las conversaciones de paz de Ginebra, pero no lograron establecer una fecha concreta. Según Brahimi, las tres partes esperan que el encuentro se pueda llevar a cabo antes de fin de año y fijaron una nueva ronda de preparación para el 25 de noviembre. Tenés noticias de tenis. Gabriela, me lo indica aquí la rutina. Así es, porque en la jornada de ayer había ganado Juan Martín del Potro y tenía que esperar al rival para lo que fuera el segundo partido de este torneo de maestros donde se juntan los ocho mejores tenistas del mundo para cerrar el año tenístico. Ya tiene rival. En este caso, Novak Djokovic venció a Roger Federer. Favada de partido que tiene por delante entonces el argentino Novak Djokovic haciendo su presentación en este grupo B del torneo de maestros que se está disputando en Londres y hoy ha vencido ni más ni menos que a Roger Federer que si bien está dentro de los ocho mejores lo que está claro es que no ha tenido un buen año. Y enfrente, arrollador, lo de Rafa Nadal en la jornada de hoy que venció a David Ferrer un gran partido de Rafael Nadal que si bien se vio bastante cansado una vez terminado el encuentro está claro que compite con este señor con Novak Djokovic por el número uno del mundo. Si Rafa Nadal gana dos partidos se asegura tenerlo más allá de lo que pase con Djokovic que venció a Ferrer en la jornada de hoy les contaban dos horas y veintidós minutos de juego seis cuatro, seis siete y seis dos. De esta manera Novak Djokovic va a ser el rival que va a tener Juan Martín del Potro en este torneo de maestros que todavía le queda un día más de descanso. Va a ser el jueves el partido que tiene por delante en este máster que cierra el año. Vamos a seguir hablando en este caso de otro conjunto argentino que está representando nuestro país por el mundo aunque hoy cayó por goleada tres a cero la selección sub-17 que está disputando el mundial de la categoría en Dubái. Perdió frente a México y de esta manera se quedó con las ganas de llegar a la final. Va a tener que disputar ahora el tercer puesto frente a Suecia este conjunto nacional que hoy no le salió absolutamente nada. Se terminó el sueño para los chicos argentinos dirigidos por Humbertito Grondona. Tres a cero han perdido frente a México y no han podido llegar a la definición que era el sueño que tenían tratar de llegar por primera vez a ese partido. Ibañez fue expulsado en el conjunto argentino mientras que Driuzzi el argentino falló un penal cuando el partido todavía estaba cero a cero. El viernes va a estar jugando entonces por el tercer puesto aquí llegaba el primer gol Ochoa iba a marcar a los 5 minutos de la primera etapa y a los 21 minutos otra vez para decretar el 2 a 0 parcial en el partido después iba a ir expulsado el argentino tras esta fuerte falta Ibañez que iba a dejar con 10 al seleccionado nacional fuerte el presentador contra el conjunto mexicano estaba con uno menos argentina y si algo le faltaba era que después Joaquín Ibañez decrete las cifras definitivas. Allí estaban entonces Granados mejor dicho es el que marcó el gol acá estaba el 3 a 0 definitivo entonces México que llega a la final de este mundial sub 17 y por el contrario el que no puede seguir es Argentina que el viernes va a disputar el tercer puesto para tratar de llegar al podio frente a Suecia el que quiere llegar a la próxima instancia de la Copa Sudamericana es Lanús y por tanto también River que van a estar jugando mañana el partido de vuelta de los cuartos de final de este torneo sudamericano que le permite al que pase jugar el repechaje para ingresar a la Libertadores lo malo para Granate es que no va a estar el entrenador porque Guillermo Barros Esqueloto sufrió cuatro fechas de suspensión y de esta manera entonces no va a estar sentado en el banco de suplentes si lo hará desde la tribuna Van a ser similares Sabemos que tanto en el campeonato como pasó el otro día en el partido de Iba son partidos decisivos y creo que en una instancia muy importante con un pase a semifinal y con la posibilidad de jugar la Copa Libertadores o sea que es sumamente importante hay que estar concentrado en los 90 minutos ¿Cómo días decían que el partido con Lanús del miércoles es el a todo o nada de River ¿Vos crees que para Lanús es igual? No nosotros es un partido de no dar la posibilidad de jugar la semifinal y preparamos para jugar no pensamos más allá de eso sabemos que es muy importante en la historia de Lanús es un partido importante en la historia nuestra poder llegar a semifinal porque es el objetivo del grupo pero sabemos que tenemos enfrente un rival grande un rival de cuidado un rival que tiene las mismas aspiraciones que nosotros y que también tratará de llegar a semifinal así que un partido muy parejo y nada más Es el momento del rock en este programa es el momento de Maxi Martina y vamos a hablar del line-up del Lulapalooza Yo tiré line-up la verdad que qué sé yo después me quedé pensando es verdad el line-up es la programación o sea cuando pero bueno qué sé yo universalmente creo que está entendido que cuando uno anuncia la programación de un festival está hablando del line-up del festival lo que tiene de particular que por ahí vos decías que te quedaste enganchado que por ahí desde este festival lo escuchaste claro eso me llamaba la atención como Castaro lo que yo decía me daba la sensación de que era como un término puertas adentro claro exactamente decías esto de lo que me vas a aclarar por eso me quedé pensando lo que vos decías porque el Lulapalooza tiene esto el Lulapalooza lo anuncia o sea como que se comercializa o se anuncia como la marca entonces cuando te anuncian quiénes van a estar te anuncian todo junto el festival ¿entendés? que es una particularidad que tiene este festival en Chile que se yo ya recién ahora también se conoció cuál va a ser el line-up del año que viene y las entradas ya se empezaron a agotar hace casi un mes entonces este festival por ahí tiene esa particularidad de que de repente te anuncian toda la programación completa cuando a veces en otros festivales te van diciendo viene que se yo Blair al Quilmes Rock ponele y después se suman un par de bandas más y así se va armando bueno en este caso no en este caso se anuncia el festival completo y la verdad que qué sé yo a mí yo no soy muy fan de los festivales qué sé yo el que me conoce sabe que me gustan más las bandas más chicas y los lugares más chicos creo que se aprecia mucho mejor el rock que a mí me gusta digamos pero la verdad que el line-up que tiene este festival está buenísimo o sea salvo algunas cosas que vos decís por qué está airbag bueno qué sé yo por qué está airbag o si sé por qué está airbag puedo saber por qué está airbag pero no me gusta mucho ahí pero por ejemplo hay muchas bandas que vienen de afuera por ejemplo Arcade Fire Soundgarden Image Dragon que es una de las bandas que está primera en muchos rankings durante casi 6-7 meses y me intriga saber qué hacen más allá o sea verlos en vivo viene Johnny Mark guitarrista de los Smith viene Red Hot Chili Peppers que vuelve a la Argentina vuelven los Pixies si bien sin Kim Deal o sea no viene Kim Deal por ahora por ahora no está Kim Deal en la formación pero bueno vienen los Pixies viene Savage que es una banda inglesa que en este momento es como la sensación de la prensa británica son las Savage viene el New Order que creo que viene solo el violero y nacionales creo que hay bandas que se merecen estar en este lugar él mató un policía motorizado es una de las bandas nacionales que va a estar tocando después van a estar Nairobi Dietrich después no sé qué sé yo está PES está Onda Vaga me parece que hay muy buenas bandas dentro de este festival que no solo por ser un festival uno tiene que mirarlo con cara de a mí no me gustan los festivales yo ya critico todos los festivales que es un clásico casi del periodismo de rock o que se alaba el festival o que se lo critica de una la verdad que para mí la programación me parece interesante habían dicho que iba a venir Depeche Mode de entrada eso no sucedió Depeche Mode finalmente no vino a ninguna de las fechas sudamericanas así que por lo menos primero y dos de abril me interesa estar en el Lollapalooza ver lo que más me interesa ver son las Savages y bueno volver a ver a los Pixies me encanta que maravilla esto de los grandes festivales primero y dos de abril ya estamos hablando de Lollapalooza me encanta tengo muchas ganas de ver a los Pixies sé que hay mucha gente también con ganas en el próximo bloque usted también Maxi pero con una banda con una banda de las que le gustan a ustedes viajamos a Santa Fe para conocer a Parte Planeta una banda que la conocí y la verdad que me sorprendió verlos en vivo me gustaron mucho eso después de los comerciales aquí en el resumen de noticias de la televisión pública ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!